Con todo nuestro corazón Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción Aquel hombre que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más bien Es mi amigo Jesús Él es rey Es amor Y en verdad En el mundo encontré Esa paz que busqué Ahí Solonel encontré La felicidad Colónel Yo te invito a seguir a ese hombre Que mi vida transformó Yo te invito a seguir a ese hombre Que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo Jesús Es mi amigo más bien Él es rey Él es rey Él es rey Y en verdad Él es rey Sí Él es rey Néstor Renacimiento ¡Otra vez! ¡La Arqueza Misionera! ¡La Arqueza Misionera! ¡La Arqueza Misionera! ¡Cuál grande es su amor! Y andaba perdido Y vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Me tomó en sus brazos Y vino y me arrulló ¡Qué dulces caricias! ¡Las del Salvador! ¡Las del Salvador! ¡Las del Salvador! ¡Las del Salvador! Su voz me asegura ¡Las del Salvador! 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 Mi alma de amor, su voz me asegura Conmigo el ensalzada está a las diez Rey, por la eternidad Rey, por la eternidad Y el cuarteto de saxofones Y el cuarteto de saxofones Bueno, tal vez más tarde van a venir, ¿verdad? Vamos a ver ¿Dónde está la juventud? Pues en la producción número diez de Renacimiento Tenemos un bello canto que dice Te ofrecemos nuestra juventud Y ojalá que los jóvenes Que en estos días pues a veces es un poco delicada La vida de ellos Porque la tecnología está muy, muy, muy avanzadito Y esto dice así ¡Eso! ¡Dónde está la juventud para Cristo! ¡Oh! Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Este día que amanece Entre cantos y alegrías Este día que sentimos Tu presencia en nuestras vidas Tu presencia en nuestras vidas Ilusiones y esperanzas Ilusiones y esperanzas La alegría de vivir Con los juntos como hermanos Caminando hacia ti Señor Señor Te ofrecemos nuestra juventud Y en especial la juventud de Guatemala ¡Otra vez! Te ofrecemos Señor Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Te ofrecemos Señor Nuestra juventud El esfuerzo de los hombres El dominio de la tierra El dominio de la tierra La alegría de tu reino La alegría de tu reino Y que tu gente seas eterna Y ofrecemos Señor Nuestra juventud Nuestra juventud Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Ofrecemos todos los hombres Nuestras vidas al Señor Nuestra juventud Los abajos y dolores La alegría y el amor Nuestra juventud La juventud Tu nulche Arriba 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 Música Música Oiganlo Y disúpenlo Aleluya Música Te ofrecemos nuestra juventud En tus manos señor Gracias por el espacio Que estemos todos juntos Y Jesús se va a subir A aquella cruz del Calvario Por si y por mi hermano Cantemos lo que todo Nuestro corazón adiós Mi madre del Calvario Él mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sucio pecado En mi mano Es un momento importante Es un momento importante Lo que necesitamos Fue por eso por el amado Amado Padre Quería salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre de Jesús El maestraDe Jesús He dejado gritar Deshichado Duro desechado Él pasó El sufrió Reloabilidad y fue herido Por reproangle Del red Más angustiado y abrigido Más fuerte, abajo en tu boca De tu mano y el perejete Me pese a ella el ganuario Y el ganuario a mí Gracias Dios, cortando amor hacia nosotros Y a la voz, te encantamos de él Más angustiado y abrigido Preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz Preciosa sangre, la sangre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Mis hermanos, muéngelos y aplausos a Jesús Mis hermanos Jesús se murió por nosotros, mis hermanos Por nuestros pecados Por nuestros errores, mis hermanos Pero Jesús siempre nos tiene un amor tan grande Mis hermanos Que él siempre está con nosotros, mis hermanos A pesar de lo que somos nosotros, mis hermanos Pero Jesús siempre tiene un gran amor Hacia cada uno de nosotros, mis hermanos Así que vamos A pesar de lo que somos nosotros, mis hermanos En el alma de Dios, el fuego está encendido En el alma de Dios En el alma de Dios, en el alma de Dios En el alma de Dios, el fuego está encendido En el alma de Dios, en el alma de Dios En el alma de Dios, en el alma de Dios, en el alma de Dios En el alma de Dios, el fuego está encendido Y que eres el que vive Y a su nombre En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido en el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Dios En el altar de Dios Nadie lo podrá pagar Nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Dios En el altar de Dios En el altar de Dios A todos los que están viendo A través del TV en vivo Y a su nombre ¡Vamos! 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 Amén ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Un poquito el español, un poquito el inglés, un poquito también el francés hermanos con frijol. Amén ¡Gloria al Señor! Amén ¡Gloria al Señor! 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 En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del paz. Te guarde nuevo atrabando tu río, el vino de nuestro camp 여러분. Yo traigo ante ti nuestra injusticia y 경우, amar, la justicia y la paz... Sabes que vendrán, sabes que estarán Partiendo a los pobres tu mar Sabes que vendrán, sabes que estarán Partiendo a los pobres tu mar Y todos los alegres con la mano hacia arriba, con la mano hacia arriba Eso, qué bonito, qué bonito Para ver los pobres, hermanos, con todos los corazones En este mundo sin grito, no da Hacemos la ofrenda del mar En el padre nuestro trabajo, sin fin El vino de nuestro cantar Da igual sentido entre justicia Amar la justicia y la alba Sabes que vendrán, sabes que estarán Partiendo a los pobres tu mar Sabes que vendrán, sabes que estarán Partiendo a los pobres tu mar La sed de todos los hombres sin luz La pena y el triste llorar El odio de todos los hombres sin luz Cansados de tanto luchar En la patina de nuestro plazo Asembra la vida, Señor Sabes que vendrán, sabes que estarán Partiendo a los pobres tu mar Sabes que vendrán, saber que vendrán Sabes que estarán Partiendo a los pobres tu mar Corre Dios, Corre Dios Corre Dios, Corre Dios Ya viene palabra de Dios Que viva Cristo Corre Dios Corre Dios Corre Dios De derrotar el jorajal Corre Dios Corre Dios Corre Dios Corre Dios Corre Dios Sabes que vendrán, sabes que estarán Partiendo a los pobres tu mar Sabes que vendrán, sabes que estarán Partiendo a los pobres tu mar Corre Dios 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 Gracias por el espacio El espacio quedará Con nuestro hermano Aleluya Haz tiempo y dice Un Dos Para la niña de los ángeles Junto a ti María Con mi niño quiero estar Tómame en tus brazos Y lléveme en mi caminar Quiero que me eduques Y me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Junto a ti María Con mi niño quiero estar Gracias madre Gracias madre mía Por llevarnos a Jesús Gracias madre mía Por llevarnos a Jesús A abrir tu corazón Porque nos congrega Y nos hace tu amor Y el maestro Javi En la armonía Venga maestro Gracias madre La madre de Jesús Y la madre nuestra Muchas gracias Y nos hace Guatemala Una verdad que para ti madre ¡Oiguelo! ¡Y es renacimiento! Hoy de canta Sí, 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 sí Madre de la iglesia Renacimiento Hoy te canta Si, 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 si Si, si, si Si, si Muchísimas gracias por estar con nosotros En esta hora de la mañana Regresaremos En 60 minutos Un buen beso para todos Y el cuarteto de sapsapones Con el cumpleañero José Mayor Y todos juntos Madre Madre de la iglesia Renacimiento Hoy te canta Si, 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 si Madre de la iglesia Renacimiento Hoy te canta Si, 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 si Si Un buen provecho Con permiso Ok Los que ya comimos Invitamos al Espíritu Santo Espíritu de Dios En este lugar Yo anhelo Tu presencia Espíritu de Dios En este lugar Yo deseo que me toques Yo estoy buscando un encuentro Que es más que una emoción Quiero encontrar en ti Satisfacción Nada de mi voluntad Satisfacción La presencia Que el mundo Llegará La presencia Que el Dios Amor Vámonos Espíritu de Dios En este lugar Yo anhelo Tu presencia Espíritu de Dios En este lugar Yo deseo que me toques Yo estoy buscando un encuentro Que es más que una emoción Quiero encontrar en ti Satisfacción Y ahora mismo Llegará A tu santidad La presencia Que el Dios Conllegará Espíritu de Dios Llena este lugar De alegría Y de paz Espíritu de Dios Llena este lugar Yo deseo que me toques Yo deseo que me toques Buenas tardes ¡Buenas tardes! ¡Sherir! 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 ¡Mish que shmir! ¡Mish que shmir! ¡Mish que shmir! ¡Mish que shmir! ¡Kik! ¡Ya va a rechular! ¡Verdad! ¡Vamos a cantar! Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras como te amo Y como te amo Serías más feliz Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco Si conocieras como te amo Dejarías que te hablara al corazón Si conocieras como te busco Y como te amo No escucharías más mi voz Si conocieras como te sueño Si conocieras como te sueño Preguntarías lo que espero de ti Si conocieras como te sueño Si conocieras como te sueño Buscarías lo que pensar tú para ti Si conocieras como te sueño Como te sueño Pensarías más en mí Tópica de Inés de Guatemala Siga la música Cristiana Si conocieras como te amo Si conocieras como te amo Dejarías de vivir sin amor Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de amigar cualquier amor Si conocieras como te amo, como te amo Serías más feliz Y para recorrer en algo del año ¡Dos mil siete! ¡Ah sí! ¡Oh! ¡Esa! ¡Ja ja ja ja! ¡Buenas tardes queridos hermanos! ¡Un saludo para la familia! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Sí! En los niños contaremos día, noche a Jesús En la tierra adoraremos Juntos de los corazones En el cielo cantaremos En la voz salvajeada En la tierra adoraremos A Jesús siendo el majo ¡Bienvenidos jóvenes! ¡Qué gusto de tenerlos acá! ¡Estamos! En los niños cantaremos Día, noche a Jesús En la tierra adoraremos Con todo el corazón En el cielo cantaremos Día, noche a Jesús En la tierra adoraremos A Jesús ser salvados ¡Qué alegres! ¡Qué alegres! Que alegres, que alegres, que alegres son Mucho bonito Suavecito Una buena tarde para todos los de Turuche Arriba, 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 arriba Te alegres, te alegres, te alegres, que alegres son Te alegres, te alegres, te alegres, que alegres son La negría, la negría, la negría se regaló La negría, la negría, la negría se regaló Y desde Guatemala Sigue la música Cristiana Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Alégrate, alégrate, alégrate con Jesucristo Alégrate, alégrate, alégrate Alégrate, alégrate, alégrate con Jesucristo Aplídate, aplídate, aplídate de mi alma triste Indórzate, indórzate, indórzate de lo que es el trinco ¡Aplídate! 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 Así que seguimos en esta hermosa tarde Luis, para que vayamos con las más alabanzas Un saludo cordial y fraternal a todos los hermanos que nos miran Ya no puedo esperar, ni un minuto más, necesito estar contigo ¡Aplídate! 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 Música original de Renacimiento, canto 100% católico Así que tiempo para el hermano coordinador A los hermanos de este lugar Yo quiero ver a los hermanos de este lugar Y a su nombre Buenas noches hermanos Vamos a ver los homerosos Buenas noches estoy afligido esperando Palabras de abierto Pero sabe el momento que encuentres Al que te da consuelo Es más fácil allá de estar lento Y te besas en la boca del hombre Al hombre que estudian palabras Y te besas en la boca del hombre No te vas a ordenar Olvida que dirás No te vas a ordenar Siga adelante hermano de tu luché primero Adelante en la obra del Señor Al sentarse en la CIA criticando todo Es fácil de hacerlo Es por eso que muchos hablan bonito Pero nunca oye nada Es más fácil allá de estar lento Y tristeza en la boca del hombre Porque al hombre que estudian palabras Que son como golpes de espada Oye nada Siga adelante hermano de tu luché primero Que son como golpes de espada Siga adelante hermano de tu luché primero Que son como golpes de espada Que son como golpes de espada Que dirán, que no te vas, que no te vas, que no te vas Los herederos se cantan, siguen cantando, siguen alabando Los herederos se cantan, siguen cantando, siguen alabando 22 años Y seguimos cantando Oh, Guatemala Los herederos se cantan, siguen cantando Siguen alabando Los herederos se cantan, siguen cantando, siguen alabando El Señor se alabando El nombre de nuestro Dios Aleluya ¿Cuántos quieren seguir adelante mis hermanos? Porque nosotros los invitados los animamos a nuestros hermanos de esta comunidad Con un fuerte, fuerte aplauso mis hermanos Ya que nuestros hermanos de esta comunidad están de aniversario mis hermanos Y nosotros les decimos que sigamos adelante en la obra de Dios mis hermanos Porque Jesús nos ha dejado una misión Y es individualmente mis hermanos de seguir hacia adelante en la obra de Dios mis hermanos Así que muchas bendiciones para todos ustedes Ya que es una tarde, pero de mucha bendición que Jesús nos está regalando en esta hora de la tarde mis hermanos Así que vamos a seguir cantando Recordando aquellas alabanzas Que nos han llenado nuestro corazón De mucha alegría y de mucho gozo mis hermanos Vamos a seguir cantando Solo me quedo Me voy con Él Yo sigo alabando con toda mi alma mi corazón Doy gracias a Dios Por darme su amor Yo no me dejo llevarme aquí en este mundo Y yo quiero, te quiero Yo no puedo vivir sin ti Y yo, si yo te quiero Yo no puedo vivir sin ti Sin ti Señor Yo no estoy mala Por tu misericordia Por eso estoy aquí Alabándote Y glorificándote Señor Y te siguen, te siguen, te siguen, te siguen, te siguen alegría Ay. Bye. 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 Música Yo no me quedo, me voy por él Yo sigo lavando con toda mi alma y mi corazón Gracias a Dios, por darme su amor Yo no merezco quedarme aquí en este mundo Música Llévame Señor Música Mi Dios, mi Dios te quiero Yo no puedo vivir sin ti Mi Dios, mi Dios te quiero Yo no puedo vivir sin ti Mi Dios, mi Dios te quiero Yo no puedo vivir sin ti Yo no puedo vivir sin ti Mi Dios, mi Dios te quiero Yo no puedo vivir sin ti Yo no puedo vivir sin ti Yo no puedo vivir sin ti Música Amén, gloria al Señor Felicidades al hermano que hoy está de manteles largo El papá del hermano Leo ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está el hermano? Cumpleañero Yo queremos pastel Y cafecito caliente Eso no, dicen los hermanos Coca-Cola free Dicen los hermanos Amén Así como decía el hermano hace ratito Estuvimos platicando con él Ya no nos hemos visto hermano Ya no nos hemos visto hermano Dicen los hermanos Si es cierto hermano Ya no hemos visto con los hermanos De renacimiento Ellos tienen otra ruta Y nosotros tenemos otra ruta Porque nuestro país Guatemala Es grande, mis hermanos Amén Adelante renacimiento En la obra del Señor Tenemos el mismo propósito De seguir evangelizando A través de los cantos Nosotros somos predicadores también Mis hermanos Amén ¿Quién vive en esta tarde? Amén Amén Gloria a Jesús Vamos a seguir cantando Aleluya Póngase de pie, mis hermanos Quispa eva ethalal Amén 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 Gloria a Jesús Vamos con esto que dice Al ritmo de los herederos Vienen Y a su nombre Amén Jesucristo es la vida de mi alma Y del cielo por mi amor bajo Por librar al hombre del pecado En el calvario se olvida el reloj Por librar al hombre del pecado De que el sufrido de tu amor Morido al final de la trompeza Todos los muertos se levantan A recibir el Señor merecido De que el sufrido de tu amor A recibir el Señor merecido De que el sufrido de tu amor Y seguimos Recordando En los antiguos tiempos Hace 38 años Hemos grabado Este canto ¡Gloria a Jesús! Jesucristo es la vida de mi alma De que el sufrido de tu amor A recibir el Señor merecido De que el sufrido de tu amor De que el sufrido de tu amor Y seguimos, seguimos, seguimos ¡Vamos! 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 Amén Amén ¡Vamos! ¡Vamos! tenía doce años hemos grabado este canto gracias a Diosito lindo hermanos yo empecé en la música en el ministerio cuando yo tenía diez años gracias a Dios llevo cuarenta años del ministerio hermano, amén un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores más fuerte mis hermanos, aleluya gloria a Jesús, amén vamos a cantar otro canto más al ritmo de los herederos desde Rosario, Canajal San Martín, Gilotepeque parroquia San Juan 23 amén, gloria a Jesús viene, esto que dice bueno mis hermanos vamos a seguir en esta hora de la tarde muy especial ya que estamos alabando a nuestro Dios un poderoso mis hermanos porque tenemos a un Dios vivo que está a nuestro lado mis hermanos por eso vamos a cantarle al amor de los amores en esta tarde muy especial vamos con eso dice así Amén, gloria a Jesús Amén, gloria a Jesús Amén, gloria a Jesús arriba, arriba los alegros arriba, arriba los alegros y alaá ve en el amor y alaá ve en el amor yo, yo, que en el amor Por eso no me enlaces sin parar Aquel que me dio a mi vida Por un brazo para amar Ese amor, por mi no lo sepas Amor, por su modo si te va en respuesta Amor, por su modo si te va en respuesta Y con los cielos hasta los doce De sus patrocinadas Por eso no me enlaces sin parar Y con sus verdades de la paz Que nunca más me cansaré De ser en mi vida de la vida Y ahora yo, tengo un nuevo amor, jamás de allí me podré hallar Aquel que dio a mi vida, un raro azul para más Y amor, y más de amor, de dulce me vas Y todos los renovados, ayeres con la mano hacia arriba Aplaudiendo con la mano hacia arriba, 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 arriba ¡Eso! Hoy estamos en el año 29 de año de Alimentario Y seguimos, glorificando De manera, si están los de la acción con nosotros ¡Vamos! ¡Vamos cantando! ¿Qué pasó hermanos? ¡Qué bien! ¡Ya se cansaron! Dones son los carismáticos católicos Y yo siento, Señor, que tú me amas Y yo siento, Señor, que te puedo amar Háblame, Señor, que tu siervo escucha Háblame, que quieres de mí, Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida, háblame ¿Qué pasó? Dispulso todo, todo mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto tu maravilla, por eso canto tu amor Por eso canto tu maravilla, por eso canto tu amor Manuel y Junior En los saxofuores ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Esa! ¡Vámonos! Te alamo, Jesús, por tu grandeza Mil gracias te doy Por tu gran amor ¡Dios! En el desierto de mi哈哈哈 En mi aquí, Señor, para acompañarte En el desierto de mi vida Mmm, Señor, tú has sido grande para mí En el desierto de mi vida, háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi fe, mi corazón es para ti Por eso canto tu amor Cantamos tu amor y tus maravillas, Jesús En el desierto de mi vida, háblame Madre de Jesús, madre de nosotros pecadores En el desierto de mi vida, háblame Madre de Jesús, madre de Jesús, madre de Jesús En el centro de una plancha nube En el centro de una plancha nube Se vino volando, se vino volando En el centro de una plancha nube En el centro de una plancha nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando, en el centro de una plancha nube De Cristo De Cristo De Lima María, padre de todos los pitóricos En el centro de una plancha nube En el centro de una plancha nube Los primeros 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 ¿De dónde están todos los renovados católicos? Arriba la mano a los renovados católicos A ver, no, mis hermanos Vamos a hacer una cosa de esta tarde Le vamos a cantar a nuestra madre Que es la Virgen María, mis hermanos ¿Cómo se llama nuestra madre? A ver, lo vamos a decir tres veces ¿Cómo se llama nuestra madre? María, María No le damos, hermanos Queremos cantar con ustedes en esta hora tan especial Ya que queremos vida y salud Y por eso hoy estamos cantando a nuestro Dios Pero hoy en especial en esta tarde Le estamos saludando a nuestra madre Que es la Virgen María Dice, vamos a hacerlo Vamos a empezar de este lado Y después les toca a estos hermanos De este otro lado, mis hermanos A ver, los hermanos de este lado, dice Es María Es María Eso, vamos a verte Que los hermanos que están de este lado Mis hermanos ¿Quién es el que vive? A ver, estos hermanos de este lado, dice Es María Es María Guárdame, mis hermanos Es María Y que ha venido Que ha venido Que ha venido Gloria a Dios, fuertes los aplausos a nuestra madre Gloria a Dios ¿Qué tal dice? Es María la Blanca Marzoma María la Blanca Marzoma Que ha venido a Mesa Que ha venido a Mesa Que ha venido a Mesa C definitiva Que ha venido a Mesa Si por eso los más te mantén Te amamos madre, te amamos madre, te amamos madre, madre de vos, virgencita santa, virgencita santa, virgencita santa, madre de vos, madre de vos, madre de vos, madre de vos, ruega por nosotros los pecadores. Amén, Amén, Padre María, Padre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Amén, Amén, y seguimos alabando a Cristo Amén, Amén, y seguimos a todos los hermanos conectados a través de la radio de paz Amén, Amén Amén, por nuestro aplauso, por nuestra madre, muchas gracias por el espacio, Amén 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 1, 2, 3. En la producción número nueve, irise. En la tierra nos contaremos, día, noche, a Jesús. En la tierra adoraremos, con tu viaje, corazón. En la tierra adoraremos, con tu viaje, corazón. En la tierra adoraremos, con tu viaje, corazón. ¡Buenas noches! En la tierra adoraremos, día, noche, a Jesús. En la tierra adoraremos, con tu viaje, corazón. En la tierra lo cantaremos, con tu viaje, corazón. En la tierra adoraremos, con tu viaje, corazón. En la tierra adoraremos, con tu viaje, corazón. ¡Que alegres, que alegres, que alegres, que alegres son! ¡José Menor! ¡En el bari, 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 bari! ¡Eso! ¡Un saludo para Rosario Canajal, los herederos! ¡Eso! ¡Qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres, qué alegres. ¡Qué alegres, qué 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 aleg Otra vez Y esa guitarra, Luis ¡Juéguelo! 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 Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a lavar a Dios Alégrate, alégrate, alégrate o alma triste, y gózate, y gózate, y gózate con Jesucristo Alégrate, alégrate, alégrate o alma triste, y gózate, y gózate, y gózate, y gózate con Jesucristo Alégrate, alégrate, alégrate o alma triste, y gózate, y gózate, y gózate con Jesucristo ¡Oh! 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 ¡Buenos noches! ¡Camino de la vida siempre! ¡Ave, llanesan los carismáticos alegres! ¡Arriba! ¡Ave, llanesan los carismáticos alegres! Arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba Y que no trabajen los ánimos en esta noche con las manos desde arriba Arriba la mano, todos los que quieren que vengan a lavar al señor, eso Que usted es la gente que alabar señor, que usted es la gente que quiere con esto Que usted es la gente que alabar señor, que usted es la gente que alabar señor Desde la gente que alabarse, desde la gente que quiere conmigo. Desde la gente que alabarse, desde la gente que quiere conmigo. Desde la gente que alabarse, desde la gente que quiere conmigo. Desde la gente que alabarse, desde la gente que alabarse. Esa es la gente que quiere, es la gente que quiere, es la gente que quiere. Esa es la gente que quiere, es la gente que quiere, es la gente que quiere. Esa es la gente que quiere, es la gente que quiere. Esa es la gente que quiere, es la gente que quiere, es la gente que quiere. Esa es la gente que quiere, es la gente que quiere, es la gente que quiere. Esa es la gente que quiere. 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 Así se alaba Dios. Así, 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 así. Es la gente que quiere. 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 Junior, Manuel, José, José Equilá, Sánchez Yo le damos de corazón 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 Gracias por el espacio Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete para ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Padre del Espíritu Santo, si no lo siente mi hermano Levanta la mano, si no lo siente mi hermano Levanta la mano, si tú quieres sentir Levanta la mano, si tú quieres sentir La unión de Cristo, que se mueve aquí La unión de Cristo, que se mueve aquí Levanta la mano, si tú quieres sentir Y yo te alabo de corazón Y yo te alabo de corazón Y yo te alabo con mi voz Y si me falta la voz Y yo te alabo con la mano Y si me falta el hermano Y yo te alabo con los hijos Y si me falta los cielos Y yo te alabo con el alma Y yo te alabo con los hijos Levanta la mano, si tú quieres sentir Levanta la mano, si tú quieres sentir La unión de Cristo, que se mueve aquí La unión de Cristo, que se mueve aquí Eso, eso Seguimos, seguimos sonando para Dios Párate, 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 ay no te quedes sentado Párate, párate, ay no te quedes sentado Si tú quieres sentir el Señor Y yo te alabo con el Espíritu Santo Si te quiero, si yo te alabo con el Espíritu Santo Párate, párate, alabo Alabo Pero con los cielos Pero con mucho un son Con mucha energía Eso, qué bonito Te pico la misma El perro te mordió Te pico la misma Porque no le hiciste Gracias a mi Señor Porque no le hiciste Gracias a mi Señor Te pico Te pico Te pico Te pico Te pico la misma El perro te mordió Te pico la misma El perro te mordió Porque no le hiciste Gracias a mi Señor Gracias a mi Señor Que no le hiciste Gracias a mi Señor Te pico Te pico Te mordió Te pico Te mordió Arriba, arriba, arriba Los alegres Arriba, arriba 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 Los cumpleaños Arriba la mano Todos los hermanos Cumpleaños Ay, ya me le hicimos Muestros hermanos Buen de los aplausos A nuestros hermanos Que hoy Están de fiesta Mis hermanos Dios también Veniga a nuestras Hermanas Que ahí Estuvieron trabajando Ahí en la cocina Muchas gracias Por recibirnos Muchas gracias Por servirnos A nosotros Mis hermanos Así que Vamos a tocar Un canto más Y con eso Concluimos El espacio Que nos poseyeron Nuestros hermanos De esta comunidad Así que Vamos a eso El amor Del Señor Es maravilloso Y desde la parroquia San Juan XXIII Llegamos Llegamos Con sabor Urbano Y el amor De Dios Es tan grande Y bueno El amor Del Señor Es maravilloso El amor Del Señor Es maravilloso El amor Del Señor Es maravilloso ¿Cómo es el amor De Dios? Tan grande Es el amor De Dios Tan grande Que no puedo Estar a mi madre Tan bajo Que no puedo Estar a bajote Tan grande Que no puedo Estar afuera Tan grande Es el amor De Dios Jesús Jesús Nos ama Mis hermanos Por eso decimos Que somos vencedores En el nombre De Dios Amén Y te lo dicen Los herederos El amor El amor Del Señor Es maravilloso El amor Del Señor Es maravilloso El amor Del Señor Es maravilloso Cada vez Es el amor Del Señor Tan alto Que no puedo Estar afuera De Dios Tan alto Que no puedo Estar afuera Tan alto Que no puedo Estar afuera De Dios Tan alto Es el amor Del Señor El amor Del Señor Es sagrado Tu amor El amor El amor Del Señor Y ahora Con nosotros Mi hermano César En el piano Eso, eso Alí de la mano Los alegres Arriba 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 Pero con la mano Arriba 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 Gloria a Dios Por todos los aplausos Adiós mis hermanos El espacio quedará con nuestros hermanos En la coordinación Amén Y dice así ¿Y qué tal les parece? Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre el nacer, que mueres en cruz Tú estás, cazaladrón, inquietas al fiel, traigas perdón Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecado Tú, dueño y Señor, me pides a mí, salvar la creación Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre el nacer, que mueres en cruz Tú estás, cazaladrón, inquietas al fiel, traigas perdón Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecado Tú, dueño y Señor, me pides a mí, salvar la creación Para salvar la creación Gracias Jesús Jesús, yo soy pecado Tú, dueño y Señor, me pides a mí, salvar la creación Jesús, Jesús, ya sé de ti Algo de tu ser, eres de mí Cazaladrón, inquietas al fiel, traigas perdón Tú, quiero saber, que rumbo a seguir, que debo yo hacer ¡Vamos! Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecado Tú, dueño y Señor, me pides a mí, salvar la creación Esa Salmar la creación Esa Muchas gracias Muchas gracias Tulchay Primera Esa Música original de Renacimiento Un canto 100% católico Jóvenes Yo estoy seguro que aquí en Tuluche Primero hay muchos jóvenes Pero a veces no se animan De decir aquí estamos ¿Verdad? Tienen un poco de miedo Pero Dios te dice en esta hermosa noche No tenga miedo Yo quisiera que toda la gente que estamos acá Se aprendan una frase muy pequeña Y es Nada es imposible para ti Para Dios es nada, nada, nada Es imposible A la familia Nish Que están esperando Una gran fiesta en su familia Confianza en el Señor Si los gastos son mucho No tenga miedo Es para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Él va a ver Cómo va a sacar esa actividad Hermanos de Tuluche Primero Muchas gracias ¿Dónde está la juventud? No importa si son de Tuluche O son de otros lugares ¿Dónde está la juventud? Repite conmigo Nada es imposible para ti Como dije Ahora hagámoslo con un poquito de armonía ¿Por qué tengo miedo? Ay, pero no, sí, no, sí Porque si no van a decir Ay, estos jóvenes están muy desafinados No Vamos a decir ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti El tema de la tarde se habló De perdonar Y de amarnos como cristianos Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Enséñame a amar Porque nada es imposible para ti Lo vamos a cantar Lo vamos a cantar con todo nuestro corazón Y eso dice así Porque nada es imposible para ti Todos cantando ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo Si nada es imposible para ti, porque tienes tristezas Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Porque tengo tristeza Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti, nada es imposible para mí, para nuestro Dios nada es imposible, ¡recuérdalo siempre! ¿Por qué tenemos dudas? Si nada es imposible para nuestro Dios, ¡y como dice! ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas, y nada es imposible para ti, porque tengo dudas, y nada es imposible para ti, ahora sí. Enseñame a amar, porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Jesús, tú me hiciste el hombre, pero para Dios, porque para Dios es nada imposible, ¡y por eso! Lo cantamos. Tú me hiciste el hombre, porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti, enséñame a perdonar, pero para Dios es nada mismo. Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Y ven así esto Sigue, 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 sigue Alabando, 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 alabando Al revivir ¡Esa! Música Porque para Dios Nada es imposible ¿Dónde está la juventud? Que están aún alegres, contentos ¿Y dónde está la comunidad? Que están de fiesta Hay muchos cantos que pidieron los hermanos Pero el espacio ya no da para eso Nos despedimos con ustedes Ofreciendo la juventud de este lugar Al Rey de Reyes y Señor de Señores Así que No le decimos adiós Con permiso Hasta una próxima oportunidad Si Dios así lo permite Muchas gracias Familia Muchas gracias por la invitación Que Dios bendiga también los jóvenes Que están allá al fondo En la venta de la refacción Así que Muchas gracias Y nosotros nos despedimos con esto Y dice Así Para todos jóvenes Que les vaya bien Señores bendigas Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Tu día se ha visto Entre cantos y alegrías Este día en que sentimos Tu presencia en nuestras vidas Tu presencia en nuestras vidas Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Ilusiones y esperanzas Nuestras vidas Nuestras vidas al Señor Todos juntos como hermanos Caminando hacia ti Te ofrecemos Señor Nuestra juventud Te ofrecemos Señor Nuestra juventud 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 ¡Gracias, gracias, mil gracias! ¡Otra vez! ¡Disfrútelo! ¡Otra vez! ¡Aleluya! ¡Con permiso! ¡Será una próxima boquillada! ¡Si Dios así lo quiere! ¡Vamos! ¡Te ofrecemos la juventud de tu lucha primero! ¡En tus manos Dios Todopoderoso! ¡Con permiso y una buena noche para todos!